¡Hola mis hermosas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mónica Sánchez. Hoy les traigo un maquillaje. Es un maquillaje y también es una reseña de la nueva paleta de Anastasia. De esta paletita de Anastasia que anda mucho, mucho de moda y también mucho en controversia. Que mucha gente sí le gustó, mucha gente no le gustó, muchas la han odiado. Y la verdad que tengo tiempo, les estoy haciendo un tutorial. Así que espero que este maquillaje y esta reseña les guste. Y también pues sepan acerca de mi opinión acerca de esta paletita. Y pues bueno, ya para comenzar con este maquillaje y esta reseña, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Voy a comenzar limpiando el borde de mis cejas. Y esta brochita es de la marca Vanity Planet, pero no tiene número. Pero es una brochita muy planita y con el mismo corrector voy a llevar hacia mi párpado móvil. Y esta va a ser mi prebase para las sombras. Con una brochita voy a difuminar muy bien. Para que el corrector no se quede nomás ahí como una plasta. O también pueden difuminar con su dedo. Bueno, y aquí les voy a estar presentando la paleta. Esta es la famosa paleta de Anastasia. Me gusta mucho la presentación de la paleta. Pero lo que sí tenemos que cuidar mucho es tratar de cuidarla, que no se nos ensucie mucho. Porque es muy difícil poder limpiarla. Es muy difícil también mantenerla limpia. Tiene estas tonalidades que la verdad son unas sombras bellísimas. Son unos colores hermosos. La verdad que a mí me encantaron muchísimo. Hay alguna que otra sombra que no me decepcionó un poquito la verdad. Pero igual son dos o tres sombras las más que me decepcionaron. Pero de ahí el resto me han encantado todas. Voy a estar haciendo un swatch de la paleta para que ustedes más o menos vayan mirando. La verdad que la pigmentación que tiene esta paleta es una pigmentación increíble. La verdad que me encanta muchísimo la pigmentación que tienen estas sombras. Pero no todas. Así que vamos a ver cuál de estas sombras es la que no tiene pigmentación. Y la que para mí no me gustó para nada. Bueno, voy a empezar con esta. Y la verdad que la textura de sus sombras son muy, muy suavecitas. Miren, miren qué hermosas sombras. Está bellísima esta sombra. La verdad que es una de las sombras que más me llamó la atención. Y aún así me queda más aquí en mi dedo. Miren. Pueden ver esto. Miren, solamente con el mismo dedo voy a hacer swatch de esta sombra que es... Miren qué chulada está. Está bellísima esta sombra. Está increíble. Ahora les voy a hacer swatch de esta. Miren qué hermoso color. Pigmentan bastante. Así que esto es lo que más me gusta a mí. Y al fin de acabo siempre yo empiezo a trabajar mucho lo que son mis ojos primero. Ahorita si trago lo que es mi base de maquillaje. Voy a pasar con las sombras brillositas. Y voy a tomar esta doradita. Y está tan suavecita muchachas. Miren. Esta es la brillosita. Está muy, muy bonita. Miren. Paso con la siguiente y voy a tomar esta verdecita. Es como un verde limón. Y esta es una sombra que la verdad a mí me decepcionó bastante. Tomé la misma cantidad con el mismo dedo. Tallé igual como lo hice con esta sombra. Y quiero que vean la pigmentación. Nada que ver a esta. Porque aunque sea un color verde, tenía que haber pigmentado más. La verde es una de las sombras que a mí sinceramente me decepcionó bastante. Porque es una sombra que se mira muy, muy bonita aquí en la paleta. Se llama mucho la atención. Y es una sombra que yo creí que, no sé, iba a tener mucha pigmentación. Que iba a estar muy bonita. Porque lucía hermosa aquí en esta paleta. Pero tristemente me llevé una gran decepción. Voy a tomar esta. La voy a tallar igual. Y como pueden ver, estoy tallando muy recién para que pigmente. Una pigmentación fatal, la verdad. Bueno, voy a limpiar esta parte. Y voy a comenzar con hacerme un maquillaje. Y para que ustedes vayan mirando cómo es que me trabaja a mí. Con poquito polvo translúcido voy a sellar muy bien. Voy a tomar esta sombra. Lo que tienen estas sombras son que son muy, muy polvientas. La verdad que siempre que vayan a aplicar o a tomar un producto, siempre traten de quitar el exceso. Yo sé que también hay otras paletas que hacen lo mismo. Agarra mucho, mucho polvo. De hecho, lo que voy a estar haciendo, voy a aplicar polvo translúcido. En esta parte. Para que no se dañe mi base de maquillaje. Y la voy a poner en la cuenca de mi ojo. Es una sombra muy bonita. La verdad que sí me gusta mucho. Pero vamos a ver qué tal difumina. Hasta ahorita esta sombra sí difumina muy bien. Creo que no hay ningún problema. Esta va a ser mi primer sombra de transición. Y la estoy aplicando en la cuenca de mi ojo. Esta es la forma como a mí me está trabajando. Como a mí me trabaja. Puede que este trabaje diferente. Voy a pasar con mi segunda sombra. Y la que voy a tomar es la Axis. Y como pueden ver, esta sombra sí suelta bastante polvo. Miren. Esto la voy a estar aplicando aquí. Wow. Miren, esta pigmentación es linda. Y voy a difuminarla. Solamente quiero llevarlas como a la mitad de mi párpado móvil. No siento que tomé bastante producto. Pero este tomo quité el exceso. Para poder difuminarla. Creo que se está perdiendo la pigmentación de la sombra. Porque sí pueden ver. De hecho sí me difuminó bien. Pero sentí que se perdió la pigmentación. Voy a tomar un poquito más. Y lo voy a aplicar aquí. Sí me está gustando. Pero también me gustaría que así como se quedara la pigmentación. Así se quedara. Pero como tengo que difuminar la sombra. Se va el color. Estoy tratando de difuminar. Voy a tomar esta sombra. Es un morado oscuro. Y lo estoy aplicando solamente en la orilla de mi párpado móvil. Y difuminando. Quise difuminar todo. Y vean. Se llevó mi sombra que tenía aquí. Y me dejó una mancha. Déjame ponerle más. Se ve como que de otro color. Voy a pasar a tomar corrector. Y lo que voy a hacer es limpiar mi párpado móvil. Y lo que voy a hacer es que la pigmentación de esta sombra es muy, muy bonita. Y no es muy polvienta. Esto sí me encantó mucho. Vuelvo a pasar y tomo esta sombra morado oscuro. Y lo que voy a hacer es barrer un poquito la orilla hacia adentro. Y como pueden ver, todo el polvo se cayó de la sombra. Bueno, voy a retirarse todo el polvito. Te voy a aplicar mis pestañas postizas. Y ahorita regreso. Bueno, mis hermosas, pues este fue todo el resultado final. Espero que les haya encantado. La verdad que a pesar de que sí batallé un poquito en difuminar las sombras. Me gustó mucho el resultado. Y pues ya saben que cada quien tienen opiniones diferentes aquí. Pero pues a mí en lo personal me encanta mucho demasiado. Me encanta esta paleta. Tiene unas tonalidades muy, muy bonitas. Y muy diferente a otro tipo de paletas. Porque ya últimamente está sacando paletas muy similares. Tiene colores muy diferentes a otras paletas. Y también me gustaría saber aquí en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de esta paleta? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? Déjamelo saber aquí en los comentarios también para saber tu opinión. Espero que les haya encantado mucho este maquillaje. Y también no olvides suscribirse a mi canal. Regalarme esos deditos arriba. Y también seguirme en mis redes sociales. Nos vemos para el próximo. Bye. 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 Gracias por ver el video.